Bueno, en realidad es un tema que tenemos que trabajarlo hacia adentro de la universidad, con Consejo Social, con la Universidad Barrial, coordinarlo por supuesto también con las áreas específicas de la municipalidad. Básicamente la estrategia es trabajar en la identificación de personas que aún no han sido vacunadas, que están dentro de los rangos de edad que se están vacunando y que han sido vacunadas hasta el momento. Tratar de incorporar esas personas al sistema para que puedan ser consideradas para la vacunación. Y después un trabajo de difusión hacia adentro en el ámbito de la universidad, fundamentalmente a los estudiantes universitarios, pensemos en los grupos de menores de 30 años que eventualmente van a tener la posibilidad de vacunación, entonces trabajar en la difusión hacia adentro de la universidad, eventualmente analizar una posibilidad de poder tener vacunación dentro del ámbito de la universidad, ese es un tema que también tenemos que analizarlo y analizarlo conjuntamente con las áreas de salud municipal y del COE. Pero la intención es trabajar en estos aspectos, es decir, lo que es difusión, comunicación, entendemos que hay que trabajar mucho en comunicar a las personas el por qué vacunarse, cuáles son los beneficios de la vacunación, porque creo que hoy estamos teniendo una disponibilidad suficiente de vacunas, esto va a permitir llegar a un porcentaje de la población que garantice de alguna manera el control de la epidemia, así que creo que nos queda o tenemos un gran desafío por delante. La mitad de la población o cerca de la mitad de la población que ronda los 40, 50 años en más, es personal que de alguna manera ha sido vacunado, no porque esté en el ámbito de la universidad, sino en general por las prioridades que se han ido fijando, tema de edad, tema de enfermedades prevalentes, los distintos rangos de tareas, y bueno, creo que a poco vinculación con la docencia, vinculación con temas de salud, ha hecho que muchos de los profesionales y docentes de la universidad y no docentes hayan sido vacunados. De todas maneras, nos queda todavía un alto porcentaje de lo que es la población de docentes y no docentes más jóvenes, que obviamente van a estar incorporándose en este grupo de vacunación que establece de alguna manera las instituciones sanitarias, y en la cual queremos trabajar en esto, de alguna manera llamar a la comunidad fundamentalmente a predisponerse a la vacunación, porque entendemos que es la única forma de resolver la situación, aunque pensemos que los jóvenes hoy de alguna manera están lejos de algún tipo de padecimiento o puede parecer que no, pero muchas veces son portadores hacia el núcleo familiar o de amigos, donde hay personas que sí están predispuestas o pueden tener mayor predisposición, y obviamente después tenemos estas situaciones que son de lamentar. Así que un poco el trabajo es ese, y trabajar hacia las comunidades en los barrios a partir de las mesas territoriales, este es un tema que ya lo hemos trabajado también con el COE, bueno, tratar de ir buscando a las personas que están en condiciones y que deben vacunarse, además de aquellas que hay que de alguna manera convencer o darles a conocer justamente esta necesidad de vacunación.